Y el presidente Alberto Fernández fue consultado sobre la represión policial en la provincia de Mendoza, perdón, de Formosa, y en este sentido puntualmente dijo, nos preocupa la violencia institucional, lo estamos analizando, cuando periodistas justamente mendocinos le consultaron sobre su opinión personal a raíz de lo ocurrido en la provincia de Formosa. Vamos a repasar justamente lo que sucedía en la jornada de ayer, cuando el pueblo formoseño se estaba manifestando y se dio esta violenta represión por parte de la policía, enviada, claro, está por el Ejecutivo Provincial. La policía que disparó balas de goma, arrojó gases lacrimógenos contra los manifestantes que rechazaban el regreso a la fase 1 del aislamiento, con las imágenes que recorrieron el país, que trascendieron fronteras y que motivaron el repudio generalizado. Desde el Gobierno Nacional, el jefe de Gabinete, Santiago Cafiero, señaló que el Estado debe garantizar la libre expresión pacífica de la ciudadanía y recordó que la violencia nunca es el camino, mucho menos la violencia institucional, dijo Cafiero. En la misma línea se expresó la Ministra de Seguridad, Sabina Frédéric, quien habló de represión. Bien, también distintos representantes de Naciones Unidas denunciaron heridos y detenidos en el operativo, mientras que la Comisión Interamericana de Derechos Humanos manifestó preocupación por el uso excesivo de la fuerza policial y advirtió que entre los detenidos hubo una periodista.